...clasificó para los cuartos de final de la Supercopa. El primer gol, este, a los 8 minutos del primer tiempo para Santos, Kamandukai, aparentemente en offside. A los 32, Mazzoni empujaba la pelota dentro del área chica y ponía el 1-1. Y en el segundo tiempo, independiente con esta gran jugada, Mazzoni se la devuelve a Domisi, este define, y 2-1. Y parecía que el rojo, que había empatado 1-1 como local, ganaba el partido. Pero a los 42, cuando faltaban 3 para el final, empató Giovanni, de esta manera, sin marcas, muy cerca de la línea del gol, y terminó 2-2 el partido. Fueron a los penales, independiente se puso 1-0 por Burruchaga. Marquinhos la tiró al travesaño, seguía 1-0 el rojo. Garnero se la atajó el arquero Edinho, seguía 1-0 independiente. Robert, arriba del travesaño, seguía 1-0 el equipo de Avellaneda. Cerrizuela puso el 2-0. Gallo descontó 2-1. Arseno puso el 3-1. Giovanni descontó y 3-2 para llegar al último penal para cada equipo. Para Independiente, Caña atajó Edinho. 3-2 y Jameli podía empatar, pero no. El arquero Mondragón de Independiente contuvo el tiro, y de esta manera, por un penal 3-2, Independiente pasó a la segunda ronda, donde va a enfrentar a los colombianos, que dejo...